El exponente es Lignero Carlos Moreno de la Universidad Técnica de Anuato, en modalidad en línea. Así que, Lignero, nos está escuchando. Ya, nos pueden predicar su diapositiva, nosotros lo estamos viendo acá en la Universidad Agraria de Ecuador, en la sede de Guayaquil. Muchísimas gracias. En este momento, no vamos. Por favor, se recopie más si se está compartiendo la sección de este. Sí, pongo en pantalla grande. Está en pantalla grande. Para que proyectes la diapositiva en línea. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien tal vez? No, ahí es mi dinero. Listo. Bueno, voy a empezar entonces, muy buenos días con todos los presentes, muchísimas gracias por la oportunidad. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el dolor de los organismos de coordinación y costos de transacción en la sostenibilidad de cadenas de subministro agroalimentario. Mencionarles primero que, bueno, algunos desafíos de las tareas de subministro en términos sociales, ambientales y económicos, que han motivado el estudio, aspectos como por ejemplo la limitación de recursos para la producción de alimentos, condiciones sociales muchas veces adversas y que se observan en las cadenas de subministro agroalimentario. Esto como primer punto. Como segundo punto comentarles que, por naturaleza, la cadena de subministros presenta una característica fundamental, que es la coordinación. El elemento que hace posible la transferencia de productos y servicios a lo largo de la cadena. En ese sentido, lo que hemos propuesto es, básicamente, utilizar esta característica que por naturaleza tiene la cadena de subministros y contribuir con la evolución de las cadenas hacia sistemas sostenibles. Entendiendo que la coordinación permite justamente gestionar a que esas tareas en común, que tienen los diferentes actores, por ejemplo, fíjeros, fabricantes, intermediarios, contribuir justamente hacia su desempeño sostenible. Ahora, dentro de la literatura, hemos podido identificar que, por ejemplo, se ignora, localmente se ignora, la relación posible entre la coordinación y el desempeño sostenible. Además de que los grupos de estudios que existen en la actualidad, básicamente se centran en aspectos intraorganizacionales. Es decir, por ejemplo, lo que pasa dentro de una finca, lo que pasa dentro de una fabricante, de una procesadora, o lo que pasa dentro de una distribuidora, por ejemplo, hablando de cadena de subministros. Entonces, para poder sanear estos aspectos, lo que estamos haciendo es, hemos trabajado básicamente en un modelo que permite explicar la relación que existe entre la coordinación, costos transaccionales y la sostenibilidad de las cadenas de suministro. Llevado esto a un escenario de tipo interorganizacional, ¿no? Donde hemos podido, por ejemplo, entender relaciones entre finqueros e intermediarios, o, por ejemplo, productores y fabricantes. Ahora, las hipótesis del estudio se centran, bueno, se centraron básicamente primero en entender la relación directa entre dos grupos de coordinación, ¿no? La coordinación relacional, por un lado, y por otro lado, la coordinación formal. Como segunda instancia, propusimos también entender la relación entre costos transaccionales y sostenibilidad. Finalmente, el estudio se extendió un poco hacia poder explorar la posibilidad del rol mediador de algunos de estos aspectos, de estos elementos mencionados anteriormente. Las configuraciones de la cadena de suministro que se estudió fueron las siguientes. Por un lado, cadenas de tres etapas conformadas por productores, intermediarios y compradores. Y, por otro lado, cadenas de dos etapas, donde básicamente, pues, se analizó la relación entre productores y comerciantes. El lugar de estudio, ¿no? El lugar que tomó, digamos, protagonismo en el estudio fue la cadena de producción, transformación y comercialización de Mora en la zona centro del país, ¿no? Hablando un poco, digamos, la conformación entre las provincias de Cotopaxi, Tumuragua y Chimborazo. ¿Por qué se escogió este sector? Básicamente por las características interesantes transaccionales que presenta. Por ejemplo, gran parte de las transacciones son dominadas por intermediarios. quienes tienen, por ejemplo, un rol de transferencia interregional, ¿no? La gran parte de la producción, por ejemplo, de la sierra es trasladada o transferida a la región costa. Por otro lado, también el producto como tal tiene una naturaleza perecedera y debido a esta característica, pues, en finca, por ejemplo, normalmente es, digamos, posible mirar una alta frecuencia en la recolección de la fruta, ¿no? que son básicamente actividades en finca de tipo familiar y que esto, pues, implica, lógicamente, el uso de varios mecanismos para poder lograr la transferencia del producto de manera eficiente. Ahora, hablando un poco de las variables que se analizó, primero, se analizó, bueno, lógicamente, coordinación en términos relacionales, donde las variables que utilizamos para el estudio fueron confianza, trato justo y el poder de negociación. A nivel formal, se analizó la tasa de formalidad en las transacciones y a nivel de costos transaccionales se evaluó el tiempo y la frecuencia de las transacciones. Con respecto al tema de sostenibilidad, en el ámbito económico, se analizó costos, beneficios, digamos, financieros y también volatilidad de precios. En términos ambientales, se analizó el consumo de recursos naturales y pérdidas alimentarias y a nivel social, las condiciones de los diferentes actores en términos de, digamos, de empleo, migración y también trabajo infantil. Ahora, con respecto a las muestras que formaron parte de la investigación, primero comentarles que se trabajó con productores, o se analizó productores, intermediarios, procesadores y supermercados. Estos actores conformaron los dos grupos de cadenas de suministro que les mencionaba hace unos segundos, donde, por ejemplo, pudimos analizar 322 cadenas de tres etapas y 84 cadenas de dos etapas. Básicamente, utilizamos encuestas validadas y el método de muestreo utilizado fue bola de nieve con la finalidad de poder cuidar la perspectiva de cadena en el estudio. En la metodología de análisis, utilizamos, para poder primero estimar el desempeño sostenible, utilizamos, digamos, la herramienta de componentes principales para poder evaluar, digamos, o analizar, perdón, las variables. Y con respecto a las pruebas de hipótesis mencionadas anteriormente, se utilizaron tres elementos fundamentales o tres herramientas fundamentales. La primera, un análisis factorial confirmatorio, un modelado de ecuaciones estructurales, y finalmente, un análisis de mediación. Ahora, hablando un poquito ya de los resultados, mencionarles primero que, a nivel de coordinación, los actores de dos etapas, ¿no?, los actores que formaron parte de cadenas de dos etapas, fueron quienes puntuaron o su percepción fue mucho más alta, relativamente más alta que los actores de tres etapas, en lo que respecta a confianza, es decir, el actor o los actores de las cadenas de dos etapas tienen, digamos, una mejor percepción con respecto a confianza, trato justo, distribución también del poder de negociación, ¿no?, es decir, una distribución de poder más simétrica a lo largo de las cadenas. Ahora, es también importante resaltar, por ejemplo, que existió una puntuación bastante aceptable en los actores de las cadenas de tres etapas con respecto a la distribución de poder. Es decir, estos actores de estas cadenas también, digamos, perciben una distribución bastante, digamos, simétrica de la distribución de poder de negociación a lo largo de las cadenas. En lo que respecta al tema transaccional, las cadenas de dos etapas, estos actores normalmente, digamos, perciben transacciones bastante, digamos, prolongadas, mientras que los actores de cadenas de tres etapas, en cambio, reportaron mayor frecuencia de transacción con sus socios estratégicos dentro de las transacciones. A nivel formal, lo que pudimos observar es que en las cadenas de dos etapas hay una mayor tasa de formalidad, es decir, los actores utilizan herramientas como, por ejemplo, la facturación o acuerdos formales para las transacciones. En lo que respecta al tema de sostenibilidad, el grupo que mayor desempeño tuvo en, digamos, en las tres dimensiones económico, ambiental y social fueron las cadenas de dos etapas, ¿no? Los actores de las cadenas de dos etapas son quienes tienen mayor, digamos, están mucho más conscientes del triple impacto que deben tener, digamos, en sus actividades. Sin embargo, también es importante resaltar aspectos como, por ejemplo, viabilidad financiera o el consumo de recursos, por ejemplo, que también son aspectos importantes para los actores de cadenas de tres etapas. Ahora, hablando ya de manera más precisa sobre la relación, o bueno, la relación básicamente entre la coordinación y la sostenibilidad, quiero centrarme primero entonces en la cadena de dos etapas donde observamos que coordinación relacional conformada, por ejemplo, por confianza, ¿no? Tiene un impacto definitivamente positivo y significante a nivel de la dimensión económica y social de las cadenas de suministro. El mismo resultado o resultados similares observamos en la relación entre la tasa de formalidad y el desempeño económico social. Es decir, es importante también para los actores formalizar sus actividades para poder mejorar su desempeño económico y social. A nivel transaccional, definitivamente, el mayor esfuerzo para poder llevar a cabo una transacción definitivamente va a tener un impacto negativo y significante a nivel del desempeño económico y social de las cadenas de suministro. Ahora, adicionalmente a esto, lo que pudimos también observar es que la confianza, por ejemplo, ¿no?, como elemento fundamental de la coordinación relacional juega un papel mediador, por ejemplo, en la relación que existe entre los costos transaccionales y la dimensión económica y social de las cadenas. ¿Por qué decimos que tiene un rol fundamental? Porque logra mitigar o reducir el impacto negativo de los costos transaccionales en la sostenibilidad de las cadenas de suministro. Algo bastante similar pudimos observar también en las cadenas de tres etapas, donde nuevamente la confianza, que es un elemento fundamental de la coordinación relacional, mitiga o reduce el impacto negativo de los costos transaccionales en la sostenibilidad de las cadenas. Ahora, ¿qué aspectos claves nosotros resaltamos? Primero, a nivel relacional, definitivamente, la confianza, las prácticas desleales, la falta de confianza, las prácticas desleales, definitivamente, pues, frenan el avance sostenible de las cadenas. Importante, entonces, de alguna manera, apoyarnos en aspectos fundamentales como la confianza, la colaboración, la cooperación, que son otros elementos fundamentales en la coordinación relacional, apoyarnos en estos elementos para mejorar la sostenibilidad social y económica de las cadenas. A nivel formal, como mencionaba anteriormente, el intercambio formal, la formalidad de las transacciones, definitivamente, generan también confianza, generan también sostenibilidad de la relación transaccional, es decir, la sostenibilidad de la negociación, por ejemplo, de las relaciones comerciales. Entonces, la formalidad es un elemento también fundamental que tributa positivamente a la sostenibilidad de las cadenas. Los costos transaccionales también son un factor fundamental, el control de estos factores transaccionales, la posibilidad de hacer más eficiente las transacciones, también eso impactará positivamente la sostenibilidad social y económica de las cadenas. Ahora, concluyendo un poco lo mencionado, primero, tomando en cuenta estos dos aspectos fundamentales, coordinación relacional, representada por la confianza, la formalidad de las transacciones, los acuerdos formales en conjunto, son complementarios y, como mencionaba, pues tributarán de manera positiva la sostenibilidad en los tres ámbitos de las cadenas de suministro. Pudimos observar, por ejemplo, a nivel ambiental, que no hay una relación directa de las variables que estudiamos. Sin embargo, bueno, estamos actualmente con un grupo de investigación ampliando esta parte de estudio donde queremos llegar a mayor profundidad sobre entender cuál es la relación entre la coordinación y la parte, digamos, del ámbito ambiental, digamos, de las cadenas de suministro. Bueno, es, digamos, todo con respecto al tema. Les agradezco muchísimo por la atención y, bueno, dejo abierto el foro para cualquier pregunta o duda que surja. Muchísimas gracias.